Vamos a hablar de este tema con Pablo Gastaldi, que es médico especialista en medicina deportiva. Hola, ¿cómo están? Gracias. Ya lo hemos tenido, amigo de la casa. Y, bueno, palabra autorizada para hablar de este tema, ¿no? ¿Se está viendo mucho la obsesión por la alimentación saludable y el ejercicio físico excesivo? Sí, está pasando algo bastante interesante, como paradigmático en el siglo XXI, y es que las modas, las tribus y también los conceptos van mutando y van cambiando. Y ahora el nuevo concepto que hay es tengo que comer perfecto, tengo que olvidarme de los lácteos, del gluten, de un montón de productos que quizás antes los consumíamos y no teníamos idea que existían. Y ahora vamos haciéndonos cada vez más restrictivos en bastantes cosas. Y, bueno, muy bien, como dijeron, el tema de la biorexia o también me gusta decirle síndrome de Adonis, porque es el que plantea el doble o el triple turno en el gimnasio, es el que plantea la obsesión por los espejos, es el que plantea la mejora de la composición corporal crónica hasta un punto por arriba de la norma, de lo normal o de lo que genéticamente estás listo. Y dijiste algo súper interesante de las redes sociales. O sea, las redes sociales son muy, pero muy, pero muy mentirosas. Sí. Porque en la red social uno muestra a una... Primero, hay fotoshooting, hay deshidratación, hay esteroides anabólicos, hay sustancias de ayuditas, como por ejemplo esa foto, cómo está trabajada, estas que van pasando. Entonces también hay todo una vorágine del chico, del joven, del adulto joven que ve esto. Y también del adulto mayor, de personas que llegan al consultorio planteándose tener un cuerpo de Adonis a los 70, 80, y esto también pasa. Entonces es una problemática que está bueno charlarla acá, que yo les agradezco mucho haberme invitado. Por eso hablábamos al principio de la trampa de querer tener el cuerpo perfecto. Es una trampa querer llegar a un ideal que no sabemos cuál es el cuerpo ideal. Por genética también, porque cada uno tiene un cierto cuerpo que a lo mejor seguís a alguien y nunca vas a llegar a eso. También hay que entender un proceso social que nos cuenta un montón que se llama, que yo siempre lo digo cuando veo a la tele o a mis redes, se llama hormesis y homeostasis. O sea, es crear un equilibrio entre nuestra vida social, entre nuestra realidad psíquica, entre nuestra vida neurológica, entre lo que nos metemos dentro del cuerpo y entre el disfrute y el hedonismo y el ocio. Dijiste recién algo, esta locura también por los espejos. Muchas personas que por ahí entrenan en cantidad y es como que se empiezan a ver y se empiezan a gustar cada vez más y empiezan como a potenciar lo que están haciendo. ¿Cuándo es el límite? O peor aún, empiezan a estar cada vez mejor físicamente desde un punto de vista estético, adónico, y ellos se ven cada vez peor. Eso también pasa. Entonces por eso entrenan más o recurren a algún especialista por el tema de los esteroides o por el tema de alguna ayudita, suplementos, y van buscando la magia para tratar de llegar a un punto todavía de más destaque. Bueno, cuando hay desorden alimentario o algún tipo de patología de esta, por lo general el espejo o lo que devuelve el espejo no es bien interpretado. Digo, hay personas que padecen anorexia y se ven gordas. Totalmente, sí. En general hay cierta dismorfia, o sea, nos cuesta ver lo que realmente está y el espejo nosotros vemos algo o nos devuelve algo totalmente distinto a la realidad muchas veces. Entonces está buenísimo plantear el equilibrio de que no está del todo correcto comer súper mal y no está del todo correcto comer súper bien. Pero esperá, esperá, dijiste algo interesante. ¿Qué es comer súper mal? Bien. Comer súper mal a día de hoy, que todas las entidades científicas están de acuerdo, o las tribus, todo, es evitar ultraprocesados, evitar algunas sustancias de tipo ilegales o legales, cigarrillo, el alcohol, disminuirlo a tope, lo más que se pueda. Sabemos que el alcohol hoy en día es un acto hedónico, no tiene beneficio. Por ningún lado. No, por ningún lado. Perdón, perdón a los mendocinos, pero por ningún lado tiene un beneficio. Todos consumimos un poco de alcohol, pero tiene que ser cada vez más moderado, ¿sí? También sabemos, por ejemplo, que hay personas que el gluten le va a caer muy mal porque son intolerantes, alérgicos, y sabemos que hay personas que no. Sabemos que los lácteos van a caerle muy mal a ciertas personas y sabemos que los lácteos de otras personas no. No, porque la tendencia es eliminar, eliminar los lácteos, eliminar las harinas. La tendencia en el ortooréxico es llegar a un punto, y también depende mucho, como lo hablaba antes de que saliamos al aire, el tema de las tribus, ¿a qué tribu vos pertenezcas? Porque dependiendo de la tribu nutricional a la que vos pertenezcas, la carne, quitarla, es un acto ortooréxico. Pero depende para quién. Para un vegetariano, vegano, o un vegano estricto, por ejemplo. ¿Y la carne es mala? Depende. ¿Qué carne? ¿En qué cantidad? ¿Cómo? Por eso yo siempre hablo del contexto y de la individualización de las personas. También el tema de perteneces a una tribu o te gusta más una orientación de tipo low carb. Bajo en carbohidratos porque los carbohidratos son malos, etc. ¿Y son tan malos realmente? ¿Las grasas son tan malas realmente? Y habría que ver para quién, qué tipo de grasa, qué tipo de carbohidrato, en qué cantidad. ¿Verdad? Entonces, justamente el mensaje que damos acá es que la ortorexia es una enfermedad que viene para quedarse. Porque cada vez buscamos nosotros pertenecer a alguna de estas tribus donde lo que prima es lo restrictivo. Sí, yo creo que cada vez es más. Y sabes que estaría bueno que cuentes ahora. Por ejemplo, alguien, no sé, tiene algún familiar que se da cuenta que tiene ortorexia. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando alguien está teniendo esto? En la realidad, en la ortorexia, más que nada, empieza a aparecer una obsesión. No por la cantidad, sino por la calidad que vos crees que es calidad. De vuelta, porque vos crees que es calidad una cosa que quizá no lo es. Pero en tu ortorexia metes cierto concepto de calidad. Y después también, otra cosa que pasa es que empezás a restringirte en un montón de tipos de actividades. ¿Sabes lo que yo siempre le doy a mis pacientes? Lo social, por ejemplo. Y también lo familiar. Por ejemplo, bueno, es social, por ejemplo. No voy a la reunión familiar, no voy a la reunión de amigos porque me voy a enfrentar con esta situación de el alimento que no quiero ver ni que me tiente. Pero perdón que interrumpa. ¿Esto no roza un poquito también con, lamentablemente, estas conductas de la alimentación como la anorexia y la pandemia? Es que en la realidad se está planteando como otro trastorno más de la alimentación. La ortorexia y la vigorexia o el síndrome de Adonis, que también lo hablamos, se está planteando como también un trastorno de dismorfopsia visual. Se están planteando. Yo hablo de un lugar más como especialista en medicina deportiva y en nutrición y en hábitos. Y en hábitos detectamos justamente, cuando hablamos de vigorexia, a personas que no pueden mantener el vínculo social porque tienen que alejarse. Y porque muchas veces no aceptan que el otro lo haga. Entonces también aparece en este tipo de conducta. Es como, llega un sábado y tenés que ir a entrenar el domingo a las 7 de la mañana a correr 30 kilómetros. Tenés que ir el domingo a las 3. Si te podés quedar un rato más comiendo un asado saludable. Tu cuerpo necesita también, me imagino, que un descanso. No hace falta todos los días entrenar. Los seres humanos en general tenemos que tener un equilibrio psico-biosocial. Y somos animales sociales y necesitamos de las personas. Entonces, ¿pero qué pasa? Justamente en el siglo XXI y parte del siglo XX, el equilibrio se fue para otro lado. Tenemos una gran pandemia de personas que comen cualquier cosa. Y una gran pandemia de sobrepeso de obesidad. Una gran pandemia de, no vayas a entrenar, si no hace falta, quédate quieta conmigo del sedentarismo. Entonces también, yo siempre hablo de la hormesis y de la homeostasis porque hablo siempre de un equilibrio. Y que es como un péndulo. Capaz en un par de años nos vayamos a hacer la ortorexia y a hacer el síndrome de Adonis porque creemos todo es tan perfecto. Pero venimos también, no de acá del medio, venimos de un sobrepeso, un sedentarismo. Doc, han llegado mensajes que vamos a compartir. Al 261344444 nos han escrito a ver qué dicen. Mira, te preguntamos, ¿sentís obsesión por un cuerpo perfecto? Bueno, mira, estos son los mensajitos. A ver, me gusta el tema de hoy. ¿Están locos o locas las que se obsesionan con el cuerpo? A la edad que sea, creo, lo importante es cuidarse a conciencia con ejercicio de alimentación dentro de lo que cada uno puede. Hola chicas, sí, siempre fui muy delgada y lo sufría. Tomaba remedios para engordar. Ahora estoy gorda y no puedo adelgazar. Y sí quiero verme bien y también lo estoy padeciendo. Quiero verme bien y no puedo. Buenas tardes chicas, no es mi caso, pero conozco muchos jóvenes, entre paréntesis, y no tanto, que la obsesión les da de lunes a viernes hasta sábado quizás. Pero después se toman todo. Ayer justamente mi médico me dijo, todo en su justa medida, excelente programa, escribí solo para agradecerles por la siesta, que no duermo y me prendo a verlo. Me encantó esa actitud. Yo creo que sí hay obsesión. En lo personal lo tengo, voy al nutricionista porque me quiero sentir bien. Y aparte está el tema de la vestimenta, que no se encuentra ropa de talle grande. Sale más barato la ropa de talle chico que la de talle grande, cuenta. Bueno, mirá cómo se van despertando a raíz de esto otros temas, ¿no? Buenas tardes, soy Andrea. Yo entreno todos los días, hago funcional, pero no tengo una obsesión a la actividad física. Lo hago por la salud integral. La profe siempre nos orienta que la buena alimentación y el ejercicio van siempre de la mano. Y no todos los cuerpos son iguales. Tal cual, es así. Sí, seguimos. Que queda otro mensajito y dice lo siguiente. Hola, hay grupos radicalizados que te plantean que debes estar flaco, extremar los ejercicios en el gimnasio. Otros que van contra todo esto y te muestran lo saludable que es estar obeso. Bueno, creo que hablabas recién. Este desequilibrio, ¿no? Mirá, la realidad es que, y esto es importante porque es un problema de salud pública mundial, aclarar una cosa como profesional de la salud y especialista justamente en esto, en metabolismo y en patología, es aclarar que la flacura extrema, la baja masa muscular y la acumulación de tejido adiposo anómalo son situaciones en las cuales vas a empezar a entrar en patología. ¿Qué quiere decir? Que no podemos hablar de que una persona con muy poquita masa muscular, muy poquita masa muscular, con osteoporosis y osteopeña, mega flaca, es saludable. Y tampoco podemos hablar de que una persona con obesidad es saludable. Eso es un concepto que tiene que quedar clarísimo. Porque si no, empiezan a aparecer un montón de personas que hablan de que la flacura extrema es saludable y que la obesidad es saludable. Y en la realidad, de vuelta, son las dos puntas de este péndulo del que yo estoy hablando donde realmente nos predispone a tener enfermedades. O sea, la obesidad aumenta el riesgo de cáncer, aumenta el riesgo de patología cardiovascular, aumenta el riesgo de patología traumatológica, Metabólica, presión arterial, dislipemia, y la flacura extrema aumenta el riesgo de osteoporosis, aumenta el riesgo de cáncer. O sea, estamos en las mismas situaciones, pero viéndolas con espejos diferentes. Por eso lo que siempre hablamos es de equilibrio, contexto, individualización. No todos los cuerpos son iguales, pero eso no quiere decir que no haya que hacer ejercicio frecuentemente. Lo recomiendan todas las entidades nutricionales y deportológicas del mundo y la OMS. No quiere decir que la mayoría de nuestra nutrición no tiene que ser real. Frutas, verduras, cereales, legumbres, carnes magra, evitar las grasas saturadas, evitar los productos de carbohidratos ultraprocesados o refinados, beber agua si se puede, evitar el alcohol. ¿Qué difícil es el tema de tomar agua? Bueno, el tema es que justamente tenemos que encontrar esto, la hormesis. La hormesis y la homeostasis que nos da un equilibrio para que todos, dependiendo del momento de nuestra vida en el que estemos, estemos haciendo un tratamiento anti-age para tener más calidad de vida. Porque al final si te enfermas, no tenés calidad de vida. Mirá, no, no, tranquila, iba a decir que yo tuve la suerte ahora de poder viajar y viste que por ahí siempre le damos a Argentina, Argentina, Argentina. Pero una de las cosas que tiene a favor Argentina es el tema de la alimentación. En comparación con otros países, los argentinos, me da la sensación de que tenemos muy bien el concepto de la alimentación. ¿Qué opinas de eso? O un poco mejor al menos. O un poco mejor que en otros países. Yo opino que somos uno de los 10 países de América con madores problemas de sobrepeso y obesidad. Y somos países que tenemos ciertas conductas heredadas de malos hábitos europeos. No digo que todos los europeos coman mal, pero hay malos hábitos en Europa como hay buenos. Y también tenemos algunos hábitos traídos de la década del 80, del 90, más de Norteamérica, donde sí hay problemas muy graves con el sobrepeso y la obesidad. O sea, también somos un país que tiene muchas conductas relacionadas con la dismorfopsia corporal, el tema de las patologías de trastornos de la alimentación, cada vez se ven más. Entonces, en la realidad, cuando vemos las tasas y la estadística, vemos que esto es un problema mundial. Hay países que se manejan mejor, hay países que se manejan peor, pero es una problemática que hay que tratar y por eso los profesionales de la salud, y les vuelvo a agradecer, tenemos que poder compartir estas cosas en medios masivos como el de ustedes y llegar a más gente. A eso me iba a referir yo. Ya dijiste las consecuencias que todo esto puede provocar, que todas las personas somos diferentes. Por lo tanto, la consulta al profesional, si no la tenemos clara, la consulta al profesional es fundamental, pero no al profesional que encontramos en una red social sin siquiera saber quién es. Y que a veces ni siquiera es profesional, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo mucho en la autodidactia, en el autodidacta, pero lo digo desde un lugar donde he pasado todas las etapas académicas menos del doctorado. O sea, como que yo he pasado la especialización, un máster, una diplomatura, un magíster, la carrera de grado en la Universidad Nacional de Cuyo, beso a mi universidad, y soy muy autodidacta, pero con el backup de haber estudiado, de haberme formado y del ambiente académico. Hay personas que, como dice ella, por experiencia de uno, que no tienen ninguna base en nutrición, en psicología de la alimentación ni nada, que plasman su experiencia en las redes sociales y uno lo termina copiando. A ver, antes pasaban las revistas, las revistas traían la dieta para el verano, hoy pasa con las redes sociales, a eso me refería. Sí, sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre a la gente que me pregunta, y lo digo públicamente y lo digo en un asado, les recomiendo que vayan a un profesional, que se asesoran con una persona profesional, y también porque si llegara a pasar algo, tenés a quien echarle la culpa. Totalmente. Y eso es re importante, o sea, yo cada vez que le digo algo y en algo, está mi matrícula, está mi nombre, está mi título, está mi título por arriba del degrado, que no es que me digan que yo soy mejor que otro, sino que también puedo hacerme cargo de la mala praxis si lo hubiese, de alguna forma. Sí, han llegado más mensajes, se suma la gente con este tema, y a ver qué nos dicen a nuestro WhatsApp. Les estamos preguntando si sienten obsesión por tener un cuerpo perfecto, a ver qué dicen. Mira, buenas tardes, si tengo una obsesión incluso he salido a correr en Navidad y Año Nuevo. A veces la sociedad es muy cruel y para trabajos prefieren una mujer con un lindo cuerpo. Hola hermosas, lo importante es la salud, matarse en el jean por el que dirán no sirve, pero a su vez veo muchas adolescentes y señoras obesas más que las flaquitas. Feliz Finde, nos manda besos Rosita. Hola chicas, de joven fui muy delgada, sufrí bullying, pero no se llamaba así. Hoy tengo 45 y lo sigo siendo, pero como saludable. No tengo excesos y corro dos veces a la semana y hago funcional con peso dos veces también. A mi edad es crucial cuidarse por salud, la estética te la impone la sociedad. Y Pablo hacía así dedito para arriba con el dedo, así que te damos like. Ser delgada de tipo saludable te hace ver más joven. ¿Hago ejercicio? Mira Pablo, es una consulta. Hago ejercicio y como sano, pero me engripo muy seguido. ¿Por qué puede ser? Bueno, acá entran otras particularidades del siglo XXI que es la vorágine de vida. El exceso de hormonas contrarreguladoras del estrés, la jornada laboral que no es saludable, el tema del descanso. Quizás esta persona come muy bien o habría que ver si come muy bien y quizás plantea que hace ejercicio, pero quizás o no es suficiente o es extenuante, es demasiado. Por eso de vuelta, contexto, individualización, hormesis, homeostasis, estas palabritas que nos las tendrían que enseñar en la primaria, en la secundaria, en el terciario, en la facultad. Y también evaluar cuánto dormís. ¿Siete, nueve horas al día? No, duermo cinco. ¿Cuánto es lo óptimo? Entre siete y nueve horas al día es lo que hablan todos los especialistas en sueño y todas las entidades. Cuando vos dormís cinco aumenta el riesgo de lesión, disminuye tus posibilidades inmunitarias, tenés tendencia a enfermarte más seguido. Entonces también es crear el equilibrio este en el que entreno los 150 minutos de la semana que me pide la OMS, meto algunos pasos o me muevo un poquito más, no soy tan sedentario por mi trabajo. Trabajo mi masa muscular, que es el verdadero tejido que va a regular mi tejido cerebral y mi tejido intestinal, que es la masa muscular y me va a prevenir enfermedades. Y también vivo con el cortisol bajo, o sea, vivo sin estrés, vivo un poquito más tranquilo. Y siempre hablo de esto también cuando ustedes me invitan, que una cosa es tener calidad de vida y otra cosa es tener estatus de vida. Y también son inversamente proporcionales. Hiciste así con los dedos. Claro. Muy bien. Son inversamente proporcionales, porque a veces uno buscando el estatus y buscando la plata y trabajando más y volviéndose loco, empieza a perder horas de sueño, no puede entrenar, no puede compartir con los sudos. No, pero yo pienso también esto que existe, pero pensá cuántas personas que les cuesta tanto, ¿no? Totalmente. Todo en la vida, que no pueden dormir por los problemas que tienen, que no pueden parar de trabajar. El problema acá, ¿sabes cuál es? Que desgraciadamente no es opcional. El que está... Yo tengo pacientes que me plantean que trabajan 18 horas al día, reales. Sí. En triples trabajos. Y tienen 40 años, o 37, o 30, o 20. Y ya empiezan con ataque de pánico, ya empiezan con crisis de ansiedad, ya empiezan a enfermarse muy seguido. La estadística está en contra de ello. Entonces vos me decís, será muy difícil lo que sea, pero hay que encontrar la forma de disminuir un poco esa cantidad de trabajo y dar el equilibrio, porque al final, si no, no vas a vivir mucho tiempo más. Sí. O vas a vivir muy mal. La calidad. ¿Cuántas veces a la semana, en general, para dejar algo, recomendás que está bueno entrenar? Mirá, está bueno, como algo básico, moverse todos los días un poquito. Salir a caminar, gente. Si no hay plata para el gym, no lo pongan de excusa. Salir a caminar. Claro, ir al supermercado, no ir en el auto, capaz que ir caminando. Sí, subirle en vez del ascensor por la escalera, ser el del trabajo que dice, yo voy a comprar el café y traer el café de todos. O sea, meter pasos. Eso por día está bueno. Que sería una actividad física de baja intensidad. Y después, tres veces a la semana, dos, tres, cuatro, entre dos y cuatro, tres, cuatro mejor, una actividad que trabaje la masa muscular. Como decimos ahora los que pregonamos el tema de toda la actualización que hay sobre el tejido muscular, que ya no es un tejido contractil, es un tejido endócrino. O sea, que tiene un montón de hormonas y esas hormonas van por la sangre a un montón de tejidos y tienen acciones ansiolíticas, antidepresivas. La gente que te dice, yo entreno moderadamente, no como un biorexico, moderadamente, y me siento mejor, estoy más contento, me aumenta la libido, tengo más libido a los 40, a los 50, a los 60. ¿Por qué? Porque mejoro testosterona, mejoro estrógeno, mejoro progesterona, prevengo enfermedad cardiovascular, teniendo más masa muscular, y prevengo enfermedad oncológica. O sea, hacerse estudios previos a todo esto es importantísimo. Está buenísimo, hacerse un chequeo general, un electro, una analítica de sangre básica, quizás una ergometría, un ecocardio, dependiendo de la edad en la que estés. Si vos estás bien y tu peso te conforma y qué sé, ¿se considera alimentación saludable aquella que contenga de todo un poquito? Sí, pero justamente... O en algún punto hay que ser restrictivo. No, pero sí los seres humanos tendemos a irnos de vuelta hacia la tribu a la que pertenecemos, que eso se llama amistades, familia, el social. Hoy, por ejemplo, es viernes y todos vamos a tener una actividad. Esa actividad puede ser salir a correr al parque a las 9 de la noche, o haber ido al gimnasio a las 8 y quizás juntarme a comer un asado con mucha verdura y una entraña, sin alcohol, porque me junto con toda gente que mañana entrena. Si hay una copa de vino, media copa de vino, a eso me refiero. No, no. Si hay algo, o sea, que no hace falta llegar a la restricción. Disfrutarlo, claro. Por ahí, algo en su justa medida. Es aceptable, ¿no? Sí. Yo sí les marco esto a los pacientes y por eso está bueno también marcarlo. Hoy a la noche, de vuelta, volvemos al asado. Picada. Producto ultraprocesado, charcutería, embutido. De ahí pasamos al pan con la picada. Y ahí pasamos a una mollejita que está en riga con un poquito de limón. Y en el medio te subo una copa. Y después saltamos algo de carne, pocos vegetales, porque ya vengo lleno de toda la picada. Y después un postre. No, bueno, hay que ver la foto completa. Pero dentro de la foto completa, por eso decía, en su justa medida, no es que no te puedas comer un asado. Y más si lo haces una vez a la semana, y uno es feliz. La cosa es que si haces todo esto, que está bueno también, disfrutarlo. Todos los días es terrible. No, pero si lo haces una vez, lo disfrutás. Y disfrutarlo, claro. Lo último que digo, lo que nosotros vemos como profesionales de la salud cuando hacemos una anamnesis nutricional, biomecánica, de deporte, es que vemos el video metabólico. Y no vemos la foto, como vos bien dijiste. Porque en general, cuando vos te metés a la red de alguien, ves una foto metabólica. Claro. Ves una cosa. Ay, mirá, ¿cómo entré en este chico? Porque no sabés lo que hizo ayer. Totalmente. En vez, cuando nosotros hacemos muchas preguntas al paciente, podemos armar, junto con los análisis y todo, un videazo. Y ese video nos dice un montón de cosas. Me encantó. Pablo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.